Música 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 Mira que pelazo últimamente me dice mi manager Peínate para los vídeos Si no tengo manager Nunca tuve manager Bueno amigos quiero hablar de un tema muy importante Muy 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 importante Sobre youtuber Este maltratador Este psicópata Menor de edad Este Pues este psicópata Peluchín entertainment Aquel que aquel niño chileno que Tenía unos vídeos maltratando A los gatos brutalmente Psicópata claro Como es posible que Ha vuelto a abrir el canal Vía Jordi Wilde El otro día que hacía referencia Dije Bueno que os digo Como es posible que youtube permita Que este chico vuelva otra vez a las redes Vuelva otra vez a la plataforma Creo que ha estado en un centro Creo que ha estado en un centro de menores un tiempo Pero bueno ya ves tú que No sirve absolutamente para nada Primero por él porque Algo le podría pasar en el futuro Que bueno mucha gente dirá Pues que lo maten Pues que lo maten y tal La ley de ojo para ojo Entiende por diente Bueno soy partidario hasta cierto punto Que le hagan una superterapia Aunque ya sabéis que los psicópatas Pues no tienen cura Porque no les pasa nada Como dice el grandísimo Hugo Marietan El que es bajito es bajito ¿no? A no ser que le pongas unos zancos Entonces bueno Para hacer este vídeo corto y directo Por él Por supuesto Esperemos que Este tío no vuelva a hacer de las suyas Aunque seguramente a lo mejor lo va a hacer Oculto Por los chavales menores que le están viendo Que pueden llegar a ser Un ídolo este chico Chavales de 10 De 15 años, de 12 años, de 8 años Cuando ahora todo el mundo tiene acceso a Youtube Es super fácil Y le pueden imitar Esos padres Hay que saber dar las reglas Los límites Las limitaciones Tantas veces que decimos en el programa Las reglas y los límites Son importantísimos para el equilibrio emocional Y lógico De los niños de los más pequeños Por eso es muy llamamiento a los papás y a las mamás Hay que aprender un poquito de psicología humana Cuando tenemos a los niños Desde que tienen un año o dos años Y hay que saber aplicar las reglas y los límites Hay técnicas maravillosas No se le puede dar al niño todo Por eso hay tantísimos casos de narcisismo exagerado De sociopatía Lo podemos ver Todos los días Los chavales se están acostumbrando a ver vídeos de muerte Vídeos de asesinatos Vídeos de agollamientos De maltrato Brutales Cada vez estamos Más sensibilizados Para ver el mal El dichoso whatsapp O sea que desde aquí de verdad Un llamamiento a la plataforma de Youtube Como coj*** le podéis Devolver a este tío el canal A este chaval el canal Por los gatos Por el mismo Por el... Por toda la gente que le puede seguir Por todos los fans que pueda tener Es muy fuerte Es muy fuerte todo esto Bueno no me enrollo más Espero que Youtube le meta caña Luego Cuatro cosas que decimos Tenemos que estar quitando O la música Tenemos que estar Mitiendo las palabras Porque enseguida nos Nos quitan el vídeo Y luego A este tío Que se ha dedicado a grabar Como mata Brutalmente A sus propios gatos Le permiten el acceso otra vez A la plataforma Así que Pues nada Esto es lo que hay Así que bueno En la época victoriana Y hasta hace 150 años Hasta hace 100 años Freud decía que la psicosis La psicosis era la La enfermedad Del siglo XIX ¿No? La de ahora es el disoso narcisismo ¿Por qué? Porque papás y mamás Hay que aprender A crear valores En sus hijos En esta sociedad Porque va a ser El futuro Así que Nada más que decirlo Aprendamos psicología de perros Por supuesto Cuando tengas un perro Aprende lo que piensan No lo abandones Y cuando tengas un hijo O una hija Aprende su psicología Aprende la psicología de los niños Que es una maravilla Y aprende a darle Unas pautas A los niños Sí Y unas reglas De convivencia De psicología Y sobre todo Que se ganen las cosas Con sus hechos Y con sus acciones Bueno Si quieres a tu niño Aprende lo que piensa También Chao Nos vemos Youtube Mete caña Cierra el canal Del tipo este Denunciar Todo el mundo Al canal de Peluchín Entertainment A meterle caña A meterle caña aquí a tope A ver si se lo cierran Venga Bye bye Chao Suscríbete Da like A la campanita De notificaciones Adiós Chao 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 Chao